El Bolívar de la Paz hizo público este viernes la contratación del zaguero central paraguayo Nelson Cabrera. Ante la negativa de Julio Manzur, quien arregló recientemente con Olimpia, los celestes decidieron reforzarse con Cabrera. Nelson Cabrera militó nuestro país en Olimpia y Cerro Porteño. También tuvo su paso en el Colo Colo chileno. El encargado de confirmar la contratación de Cabrera para el equipo paseño estuvo a cargo del titular de la institución, quien describió algunas características del primer paraguayo en conformar el plantel de Bolívar para la temporada. Y bueno, es un zaguero de 1'91, zurdo, que va muy bien por arriba, es un jugador agresivo y de mucha calidad, lo hizo hacer varios goles. Con edición de Carlos Jiménez Informo, Gustavo Montero para ABC TV